Debido a la realización de las fiestas de mayo en honor a San Isidro el Labrador, la remodelación de la Capilla del Santísimo en la Catedral de San Isidro de El General se suspende por alrededor de un mes. Así lo confirmó el presbítero Oscar Navarro, cura párroco. Estábamos con la gran ilusión de que estuviera lista ya para estas fiestas patronales, pero bueno, se vino la Semana Santa que fue prácticamente toda una semana donde la empresa que está a cargo de la construcción no trabajó y han ido apareciendo, como es típico en este tipo de trabajos, que cosas que no se vían en el comienzo han ido apareciendo y eso ha hecho un poco más lento la finalización de la construcción. Pero bueno, ahorita vamos a tener que frenar un mes todo el trabajo por la razón de estas fiestas patronales. Es imposible que ahí en donde se va a colocar la cocina, donde va a estar también otros espacios para otras actividades, ellos no pueden trabajar. Entonces será un mes que no se va a trabajar. La intención es que después de las actividades se retomen las obras y se pueda tener lista a finales de junio. Prácticamente estaríamos pensando que si no para la última semana de junio, porque faltan unos detalles, por ejemplo, hay un vitral que estamos trabajando, que es una cuestión muy fina que estamos tratando de colocar en la capilla, que ya está conseguido, ya se está haciendo todo lo posible para que llegue acá. Y además, pues todos los detalles, ahí hay que ponerle todo lo que tiene que ver con el aire acondicionado, el mobiliario, la pintura, todo lo que tiene que ver con el piso y demás. Estamos lógicamente con eso, la empresa está clarísima que cuando termine tiene que estar todo así. Entonces nosotros pensamos que ya para la segunda quincena de junio ya podamos tener la capilla. En el mes ciertamente bucarístico y es nuestra ilusión que para ese mes ya podamos inaugurarla. La inversión es de unos 40 millones de colones. En este punto se reubicará la adoración perpetua y la intención es continuar con otros proyectos. Continúa siendo la capilla. Este año haremos un recuento no solamente de ánimo, de ánimo local aquí de los que estamos al frente, sino de la población, que se quiere hacia adelante. Este atrio es un anhelo, este atrio ya el diseño está hecho, este diseño está acorde con lo que catedral, la forma de catedral, la forma del parque, que no sea así solamente un cajón como este que estamos acá, sino que sea algo muy, muy elegante. Como les repito, ya el diseño está hecho y hacia eso vamos. Este restante mayo, después de la fiesta de mayo, después de junio, nos estaremos sentando a elaborar un proyecto muy ambicioso que más adelante les estaremos compartiendo a ustedes cuál es la idea de este proyecto y esperemos que sea una forma no solamente de dar a conocer Costa Rica, Pérez de León, San Isidro del General, Catedral y entonces más o menos en ese esquema va el proyecto, de tal manera que pueda el mundo saber qué es lo que hay aquí. Esa es la ambición y pegado a eso va la construcción de este lindo atrio que se ha establecido para construirlo. En la parroquia San Isidro Labrador continúan solicitando el apoyo de la población para que sigan colaborando y seguir con este tipo de obras en la catedral.